Estas leyes surgieron de demandas ciudadanas, de voces que en nuestro país pedían un derecho, el derecho a la igualdad, un reconocimiento, a ser libres. Y, bueno, sin duda nuestro gobierno y nuestra presidenta una y otra vez sostiene y ratifica que nuestra Argentina, esta que convivimos, construimos con esfuerzos, con dificultades, no vuelve atrás. Más que una ley de muerte digna, cabe entenderla como una ley de vida digna. Es cierto que se había avanzado con una legislación sobre los derechos del paciente, pero que faltaba esto, reconocer en el que cómo queremos morir es también cómo queremos vivir. Entonces me parece que esto es ejercicio de libertad. No es anticipar ni acompañar el suicidio, no es eutanasia, no se trata de esto, sino cuando ya esa vida se ha realizado plenamente y no puede volver al vivir, bueno, que podamos decidir que esa despedida sea en dignidad y no bajo formas violentas, perversas, o hasta en situaciones en que los intereses económicos pueden más que el respeto a la dignidad del paciente. Una amiga trans, cuando va a hacer un trámite, te pasa el DNI y el nombre que vos ves es un nombre masculino. Ese momento no es fácil, ese momento es ridículo, ese momento es injusto. Esto no requiere andar peregrinando a partir de ahora, para que me escuchen, como tenemos muchísimos casos de personas que han venido aquí a la Secretaría de Derechos Humanos, que para lograr eso pasaban no solamente por la discriminación, sino también por una brutal clase interminable. Entonces ahora no se requiere ningún trámite judicial, nada. Digo, está el derecho. Y además, esto que es muy importante, que en el libre desorrayo personal, la incorporación de los tratamientos hormonales y intervenciones quirúrgicas, en el caso que sea posible, deseable y necesario para esa persona, tienen que ser incorporadas a partir de ayer al programa médico obligatorio. Hay un derecho inalienable, como todo derecho humano, en la Convención de los Derechos del Niño, y también en nuestra Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el derecho a ser oído, el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia, y el derecho a desarrollar su proyecto de vida personal. Entonces, supómanse que no por maldad, insisto, a lo mejor por prejuicios, una familia a una persona que se descubre, se quiere y se elige trans, le niega este derecho. Bueno, ahí sí debe estar el Estado. Y con el juez o la jueza, pero también con la figura de un abogado o abogada defensor de esa persona trans de menos de 18 años, que pueda garantizar el ejercicio del derecho que la Constitución y esta ley le reconoce, porque se trata de un derecho constitucional que hoy también está ratificado en una ley. Gracias. 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 Gracias.